¿Por qué llevas ese sombrero? ¿Qué me estás contando? Se trata de un impresionante sombrero. Quiero decir, en serio, ¿qué otros héroes de videojuegos sabes tú que pueden lograr un look como este? Quiero decir que realmente coincide con mi equipo y es agradable sobre todo cuando sopla el viento a mi alrededor. Es simplemente épico. Me refiero a que otra palabra se puede usar para ello, en serio. ¡Gracias!